Yo analizo un España agresivo, ¿verdad? Un España con intenciones de ganar, ¿verdad? Y un Olympia no me está gustando como juega Olympia, juega muy apático, ¿verdad? Yo creo que eso le va a afectar mucho y... ¡Uy! No, oye, hay que estar seguro de que el España va a ganar, ¿verdad? ¡Soy libre con una paloma! Tenedores, están los tenedores y le dice... Un tenedor al otro le dice... Mira, ve, le dice... Allá va la cuchara, le dice... Hay que hablarle, le dice... Para ver si viene a comer con nosotros, le dice un tenedor al otro... Sí, está bien, hablarle, le dice... ¡Ey! ¡Cuchara! ¡Cuchara, le dice! Y la cuchara no le paraba a bola, le dice... ¡Ey, cuchara! ¡Nambe, esa maja es como que no es cuchara, le dice! Buenas noches, maestro... ¿Para qué me dé a amar maestro? ¿Acaso me has visto en alguna escuela dando clases? Yo soy... El mago... Loso... No, mire, ve... Yo le voy a decir una cosa... Si esto es cerrado, ve, entonces no van a entrar los aficionados... Tiene que ser abierto para que entre, va... Eso es importante... Y... ¡Uy! Y no, hay que, hay que, hay que esperar que sea un partido abierto para que la gente se divierta, ve, como dice... Abierto, divierto... ¿Dónde son? Me piden al profesor un mejor, pero no... ¡No quiero perder la tumba! Así que... Le damos el micrófono... A nuestro chico... Al chico Belén... Y a nuestro chico Belén... Y a su ser que aquí el chico Belén... Estos son artimañas, es de un viejo zorro, ve, no... Y Olimpia se las sabe toda... Pero, pero mire, como dice la Biblia, ve, no... El que más la hace, más la paga... Entonces... O el que madruga, buen futuro la cobija... Algo así dice... Yo no me acuerdo que esta mente ya no, ya no me da... Le dice el hijo al papá, llega a la escuela, el hijo le dice... Papá, le dice, en la escuela me dicen que yo soy bien olvidadizo... ¿Y quién te dijo eso? Eh, me lo dijo este... Me lo dijo... Ah, ya se me olvidó, le digo... Ay, 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 amor... Ay, ay, qué boludo... Qué tal vez que comprendí... Contigo tenía todo y lo perdí... Oh, enciclopedia del saber, biblioteca del conocimiento, tornado de sabiduría. Mucha paz a la tuya, ¿qué crees? Yo fui, por mucho tiempo fui garrobero profesional, en el negrito lloro, agarraba todo tipo de garrobo. Yo lo hago guisadito, guisadito, mi esposa, Katherine, me lo hace guisadito, bien rico, con salsinita, limoncito, por favor, no le voy a pegar hambre. ¿Sabes que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me van a quedar? ¿Pudiste ver lo que mi bolita mágica me mostró? Sí, maestro, lo pude ver. No sea mentiroso, papá, que aquí el mago soy yo, no es usted. Y ahora que estoy siendo parte de ello en este momento, me siento con el privilegio de sentirme útil para el país, no solo en el futbolístico, sino a nivel nacional y en la parte de seguridad que es el país. ¿Qué pasó, viejo? Ay, viejas, que estas tierras ya no quieren dar frutos. ¿Por qué lo decís? Es que solo esto pude robarme hoy, mirá. Y esto que tuve todo el día, viejas. De este escudo sabemos muy bien que el vestir esta camisa no es ganarse un peso, no es pelear por un premio. Señores, el que se pone esta camisa sabe por qué se la pone, sabe por qué la va a lucir, sabe cómo la va a defender, sabe cómo la va a sudar. Yo creo que el que sea campeón va a levantar la copa. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad y bueno, él también tiene derecho. Y así que lo dejé ir y yo creo que Dios me va a bendecir por eso. Tomando un poquito de mate, cosa más loca. No sé, boludo. ¿Sabes qué te digo, Nardo? Sí. Aquí en Argentina, estamos todos locos. Cuando a mí me sacaste del equipo, pensabas que yo era el cáncer del equipo, te equivocaste. Con todo el respeto del mundo. Yo amo este escudo, amo esta institución. Y fui capaz de decirle a los directivos, por el equipo jugaría de a gratis. Porque sé lo que se siente defender este escudo. Estoy totalmente preocupado con el Real España, ¿no? Mi equipo me temieron, ¿no? Y mi revierto le metimos siete al vida, ¿no? Pero este es el equipo España. Este es libre. Este es libre. Me siento preocupado. Gente, pero hay que restarte a evitar eso. Porque a veces no viendas. Entonces los jugadores tienen el carácter. Señores, el pistolero va a la hora. Gracias.